Thomas Müller se ha convertido en uno de los rivales más difíciles a vencer para Leo Messi y el alemán ha querido recordárselo tras la eliminación del Paris Saint-Germain en la Champions League El delantero del Bayern en el postpartido aseguró que en los partidos contra Messi a nivel de clubes al Bayern siempre le ha ido bien, además agregó que el verdadero problema para que el Bayern fracase en Europa en años atrás era un tal Cristiano Ronaldo que jugaba con el Real Madrid Contra Messi las cosas siempre van bien en todos los niveles en términos de resultados a nivel de clubes Cristiano Ronaldo era nuestro problema cuando estaba en el Real Madrid Unas contundentes declaraciones que se las toma como provocación hacia el argentino pero que analizando las estadísticas están cargadas de verdad Cristiano Ronaldo tiene números más favorables en su historial ante el Bayern Múnich El luso acumuló 8 partidos disputados contra los alemanes de los cuales ganó 5, empató 1 y perdió solo 2 Mientras que Messi en su disputa directa contra el gigante alemán los enfrentó en 9 ocasiones de las cuales tan solo ganó 2, perdió 6 y empató 1 Aunque las declaraciones de Müller no gusten y se las tome como un dardo contra Messi lo cierto es que tienes razón, el Bayern contra Messi siempre ha salido bien parado La vez que Messi se tomó revancha fue hace varios años atrás con el recordado golazo que dejó en el piso a Boateng Volviendo a la actualidad, el PSG sufre otra debacle europea y su presidente Nasser Alkelaifi no estaba feliz en otra noche complicada Fracaso y desastre total se ha catalogado la eliminación parisina Seguramente se vendrán grandes cambios en el PSG Mientras tanto la Champions League ya tiene 4 clasificados a los cuartos de final Benfica, Chelsea, Bayern Múnich y el ASE en Milan que vuelve a estas instancias europeas después de 11 años